Gracias. Buenos días jóvenes, bienvenidos. Bienvenidos jóvenes. Gracias. Muy bien, vamos a pasar lista los que están ahorita. Bonilla, Camal, Pablo. Nada. Catalán, Córdoba, María Guadalupe. Presente. Gracias. Quetz, Cetina, Cristian Alejandro. No está. Chávez, Gómez, Nicolás. Presente. Gracias. Concha, Solís, Manuel Bismarck. No se encuentra ahorita. Esteves Córdoba, Moisés Aitor. Nada. Herrera Aguilar, Mauricio de Jesús. Nada. Angie. Presente. Gracias. ¿Tú más, Miguel? Presente, maestro. Gracias. Magaña Rodríguez, José Luis. Ya te vi. Ok. Pérez Andrade, Alexis. Nada. Reyes Hernández, Alberto Yael. Acaba de llegar. Karina, Isel, San Román. No sé, Karina. Nada. Sánchez, Osme, Rubén. ¿Tapia Mota, Johnny? ¿Dónde, maestro? Ok. José Maximiliano. Maestro. Maestro. ¿Qué pasó? Ah, sí llegué. Llegué tarde. Es Luis Alberto. Ya te vi, ya te vi. Moisés. ¿Estás por acá? Bueno, José Maximiliano, Valencia, Carrillo. Nada. Pérez Vivas, Francisco. Nada. Daniel Ramírez, Rosado. Nada. Ok. En el caso de Daniel Ramírez, hay que checar si realmente terminó con ustedes o está en otro grupo. No me han confirmado todavía. Muy bien. Este, todos los demás. Faltan la mitad. Más de la mitad. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Faltan como nueve. Están llegando. Moisés. Moisés está llegando. Y llegó también. Poncha, Manuel. Ahí estás. Ahí está. Ya se faltan dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho y menos menos faltan seis ahorita ya. Están llegando los demás. Ponilla. Llegando un poco tarde. Excel. Ahí está. Listo. y Rubén Sánchez Sosme está llegando ya son menos que faltaron faltó nada más Cristian Alejandro Mauricio Herrera Alexis Pérez Andrade Valencia, Carrillo, José Pérez Viva y Daniel muy bien pues como quedamos en la clase anterior ¿Quién es el primer equipo que se expone ahorita? No se oye nada Moisés, si estabas hablando por ahí no se escucha nada Muy bien Adelante jóvenes ¿Quién es el equipo que va? Es mi equipo maestro Ok María ¿Cuántos miembros de tu equipo están aquí? Somos cuatro están todos Todos Correcto Ya se pueden compartir la pantalla si tienen ahí para poder platicarnos del tema que les tocó Maestro Maestro ¿Cómo se comparte pantalla aquí? ¿Perdón? ¿Cómo se comparte pantalla aquí? Ah, tú eres la que tiene la presentación Mira, en la parte de abajo si te desplazas hay una ventanita de color verde que dice Share Screen para compartir la pantalla Ok Gracias maestro Ya se puede ver Sí Sí, se ve bien Ok Este No sé quién va a empezar Yo Yo voy Los miembros del equipo son Angie Nayeli Herrera Alonso María G. Catalan Córdoba Muchos adictores Tevez y Johnny Vanel Tapia Mota Ok Va Pueden proceder Sí Este Les vamos a hablar sobre qué es un proyecto que es un un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto servicio o resultado único Todos los proyectos tienen un principio y un final definidos y el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no cumplirán o no pueden ser cumplidos o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto Asimismo se puede poner fin a un proyecto si el cliente patrocinador o líder desea terminar el proyecto que sea temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta el resultado del proyecto puede ser tangible o intangible bueno para complementar la información que acaba de explicar nuestro compañero Moisés debemos tener en cuenta varios puntos a tratar para un proyecto pues para empezar el proyecto debe tener un impacto ya sea con el grupo de personas al que se le va a entregar a la escuela o a no sé a todo el mundo al estado lo que sea se debe buscar que sean duraderos por ejemplo un monumento la persona o las personas que vayan a hacer ese monumento su idea es que tarde años o si es posible siglos se tiene que generar un servicio único o resultado único por ejemplo una empresa va a crear una casa y otra empresa va a crear una oficina si ambos ambos a lo mejor tienen como la misma el mismo material o similares pero están ubicados en diferentes lados el plano es distinto el diseño es distinto entonces eso a lo mejor en mi opinión eso es como un diseño único y un proyecto puede incluir a una persona a varias personas a una organización o a varias organizaciones eso ya dependerá de qué tan importante sea el proyecto bueno aquí dice un proyecto puede generar un proyecto un proyecto que puede ser el componente de otro elemento ya sea una mejora o un elemento final de sí mismo un servicio o la capacidad de realizar un servicio una mejora de las líneas de productos o servicios existentes aquí en una mejora de las líneas de productos o servicios existentes se me viene a la cabeza por ejemplo el maquillaje que el primer año lo hacen su maquillaje y depende de la gente cómo reaccione a ella van a hacerle cambios al siguiente a la siguiente línea de producto los ejemplos de proyectos incluyen entre otros desarrollo de un producto o servicio servicio o resultado implementación de cambios en la estructura desarrollo o adquisición de un sistema de información nuevo o modificado esto puede ser por ejemplo un hardware o un software trabajo de investigación construcción de un edificio planta industrial o infraestructura ay perdón bueno les puse un ejemplo hace rato pero pues también se puede implementar en una construcción implementación mejora o potenciación de procesos de negocios existentes y bueno eso sería todo por mi parte ¿alguien más? sería todo entonces no hay nada más abajo ah no sí pero creo que le toca Angie las relaciones entre portafolios y programas de proyectos correcto es la relación entre los portafolios programas de proyectos es un portafolio que refiere a un conjunto de proyectos programas subconjuntos de portafolio y operación los programas se agrupan en el portafolio y se comprende de un subprogram se gestiona de manera coordinada para para contribuir al portafolio ok ¿Pueden bajar? ¿Qué es la dirección de proyectos? la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos habilidades al igual que herramientas y técnicas para lo que viene siendo la ejecución del proyecto estas tienen que cumplir así mismo una especie de procesos que son 47 para lo que sería la dirección del proyecto pero estas están agrupadas en 5 categorías las cuales son el inicio planificación ejecución monitoreo y control y el cierre para poder dirigir un proyecto tienes que también tener aspectos para poder identificar los requisitos abordar ciertas necesidades que tengas ciertas necesidades inquietudes más bien es cuestionar el proyecto si es como se dice viable si es riesgoso cuánto se va a costar y todo ese tipo de cosas también estar en constante monitoreo y comunicación con lo que vendría siendo la parte del cliente para saber si hay algún cambio si todo está yendo bien conforme a las especificaciones que se tienen dado en ambas partes para que todo quede al final del proyecto de manera que ambas partes estén satisfechas y hayan concluido bien el proyecto al igual que gestionar ciertos requisitos para el proyecto por ejemplo si se habla de una construcción en el centro de Mérida obviamente no puedes llegar demoler y hacer así tú por tu cuenta un edificio tienes que gestionar ciertos permisos tienes que ir a pues obviamente al plazo municipal pedir ¿sabes qué? voy a construir y hoy ese tipo de cosas tú tener tanto como el empleador tienes que tener en cuenta al igual que el cliente tiene que tener en cuenta que estos procesos no se hacen de la noche de la mañana tienen que tener su cierto tiempo a veces es como un año de anticipación dos años dependiendo de la magnitud del proyecto que tiene en mente al igual tienes que mantener un equilibrio en las restricciones del proyecto como lo son el alcance la calidad el cronograma el presupuesto los recursos y por último los riesgos estas son muy importantes porque muchas veces la relación entre estos factores puede cambiar a qué me refiero con esto de que sucede mucho en la actualidad de que por ejemplo a mí me me dijeron en un año creo que me construyes un hotel y yo le doy mi cotización le digo ¿sabes qué? los empleados van a trabajar de 7 de la mañana a 6 de la tarde van a cobrar tanto esto esto y esto pero viene mi cliente y me dice ¿sabes qué? no necesito en medio año entonces por obvias razones al tú acortarme mi cronograma que yo ya tenía programado yo voy a tener que duplicar el trabajo que prácticamente era para un año entonces por lo cual los ingresos o los recursos más bien el presupuesto va a duplicarse o duplicarse dependiendo de qué tanto yo necesite para poder cumplir con lo ya estipulado en el en el en los acuerdos que se hayan tenido obviamente que esto se notifica se platica con él en ambas partes para poder llegar a un acuerdo y no que al final pues obviamente hay un desacuerdo de por qué gastaste de más por qué hizo esto y este tipo de cosas y y dado dado que el dependiendo de los de los cambios que se hagan al principio durante y al final del proyecto pues obviamente va a influir mucho en cómo cómo termina esto porque por ejemplo así como se dice que se acortó el cronograma y se va a entregar la mitad del tiempo igual deriva mucho en los riesgos de los empleados de que qué tanto van a trabajar si tú ya les tenías destinado un horario y una fecha de por ejemplo una vacación que sería sábado y domingo se van a sus casas y tú les dices ¿sabes qué? necesito que se queden a dormir aquí toda la semana qué tanto va a influir en tanto emocional física económica no tanto porque obviamente está trabajando más tiempo sobreesforzándose van a tener una conversación económica bastante bien pero ¿cuál sería el caso de ganar de más? si te estás sobreexponiendo a ciertas situaciones de que te podrías accidentar por no dormir bien o el estrés de estar tanto tiempo en la obra sobre todo los que se quedan a veces a dormir en las obras dos semanas tres semanas y luego se van a sus casas entonces sería ese tipo de situaciones de mantener un equilibrio de decir bueno ok tú me dices esta cosa bueno pues esta vamos a hacer estás de acuerdo y si hemos pasado en el acuerdo pues ahí se llega a un arreglo correcto hay un punto que me hubiera gustado que pudieran checar bien relacionado con la interacción entre la dirección de proyectos la dirección de programas la dirección de portafolios hay una figura muy importante que tenía que haberse observado que está precisamente en la hoja 32 del pdf en el libro equivale a la hoja número 5 a la página 5 en el pdf la página 32 me gustaría que todos estuvieran ahí por favor porque esa parte no la vi yo con mucha claridad y necesitamos dejarla muy clara voy a dejar de compartir un momentito la pantalla por favor gracias voy a compartir la mía este es el diagrama que me hubiera gustado ver en su presentación para poder desglosarlo más a detalle porque hay varios aspectos que a veces pueden no quedar muy claros que digamos algunos del equipo quisieran hacer algún comentario de esto antes de que prosiga nada ok vamos a platicar entonces de este este diagrama que vemos aquí que es el gráfico 1-1 el primer gráfico del libro de hecho nos platica y nos desglosa lo que es el portafolios lo que son los programas lo que son los proyectos y los subprogramas también ¿sí? ¿qué quieren aquí darnos a describir esto? esa es la estructura general de una empresa una empresa puede ser pequeña mediano o grande se aplica más a las grandes vamos a hacer el ejemplo ¿qué es el portafolio de una empresa? ¿alguno de los que expuso el día de hoy me puede decir? ¿qué es el portafolio de una empresa? María Catalán algún comentario es el documento en donde se incluye la información ¿es de qué? es el documento o carpeta en donde se incluye la información del negocio o empresa creo que es algo como de que se agrupan se administran ahí los proyectos o programas para tener un fin ¿no? permítame un segundito ok vamos a hacer un poquito más claros en relación al portafolio para que les quede a todos sin ninguna duda el portafolio jóvenes de una empresa es el conjunto de productos o servicios que ofrece a los clientes para ser todavía más claro ejemplo de una empresa grande ¿todos ustedes conocen HP o Hewlett Packard? sí maestro ok ya han escuchado de Hewlett Packard ¿por qué? porque es una empresa que fabrica computadoras impresoras y varias otras cosas ¿sí? bueno ¿cuál es el portafolio de HP? el portafolio es precisamente eso los productos y servicios que ofrece a los clientes el portafolio incluye su división completa de impresión la división completa de computadoras servidores laptops la división completa de dispositivos embebidos tablets routers discos todos los servicios que puedan ofrecer a sus clientes desde la parte de almacenamiento masivo de datos este manejo de bases de datos gigantes etc infraestructuras muy específicas eso es el portafolio de HP ahora si vamos al portafolio de HP el portafolio puede tener entonces varios aspectos como la parte de impresión y entonces de impresión como su portafolio puede tener ahí toda la gama de impresión de inyección de tinta impresión de láser impresión de ploters impresión de cera sublimada corte vinil impresiones en superficies especiales etc impresión térmica esos venían en su portafolio dentro de su portafolio y esos portafolios la parte de láser por ejemplo hay programas que se encargan dentro de HP de buscar la mejora continua en la parte de impresión láser que imprima con mayor calidad y resolución en las hojas que ahorra de tóner que imprima formatos de hojas más grandes que imprima más rápido más hojas por minuto etc hay distintos programas para manejo de clientes de oficina o de hogar y clientes de impresiones de alto nivel esos son los programas que hay dentro de los portafolios de impresión de HP y dentro de los programas existen proyectos precisamente para poder lograr eso que se mencionó proyectos para mejorar la velocidad de impresión consiguiendo motores más rápidos sensores y lectores de mayor velocidad y sensibilidad el poder mejorar la parte de los colores inclusive en la tinta o en el tóner todos esos son proyectos o crear un nuevo modelo de impresora completamente nuevo multifuncional que permita meterle papel de distintas naturalezas que imprima de forma ecológica todo es un proyecto en sí mismo dentro de los programas de los portafolios de HP ¿Sí me di a entender? Sí maestro Ok Entonces también tiene otros proyectos relacionados a otros programas como los programas en la parte de hardware para servidores en los cuales se manejan servidores de torre servidores blade que caben en racks perfectamente servidores de racks que hables de 4U 2U de 1U que son unidades de tamaño de rack que se manejan así entonces ese tipo de productos de portafolio que se desglosan en programas y a su vez en proyectos ahí hay por ejemplo proyectos para los programas de servidores raqueables en las cuales se busca aumentar el número de discos duros que se pueden meter dentro de un rack para aumentar más la capacidad o la cantidad de memoria RAM que se puede meter hay proyectos para ampliar en las motherboards espacios rediseñan las motherboards para poder meter más memoria RAM para poder tener mayor capacidad todavía de almacenamiento en RAM y puedan dar servicio a mayor cantidad de usuarios de los que ya soportan en este momento también para aumentarle los procesadores o núcleos todos esos son proyectos proyectos dentro de los programas principales del portafolio de HP en relación a servidores es más o menos la forma como se desglosa este diagrama que estábamos viendo y lo que ya espero que les haya quedado un poquito más claro muy bien vamos a detener esta parte el siguiente equipo es el equipo número 2 ¿quiénes son? es el mío maestro correcto son las 11.40 ¿a qué hora termina este módulo? 11.50 ok ya no nos queda el tiempo para la siguiente clase la próxima semana pasas tú y tu equipo ok maestro vale lo mismo para los otros equipos que faltan prepárense para que podamos hacer esta presentación más dinámica todavía y en la próxima clase ya vemos los temas que les tocarían exponer próximamente si no tienen ninguna otra duda jóvenes algún comentario o algo Daniel una pregunta ¿tú estás con nosotros en el cuarto B o en el cuarto A? ¿me hablo bien maestro? sí Daniel en el cuarto B cuarto B vamos a ver las listas porque nos acaban de mandar otras listas preliminares nuevas a ver si no te cambiaron de grupo compañero vamos a checar ahorita cualquier cosa ahí te avisará tu coordinador ok gracias maestro sale pendientes muy bien jóvenes en cuanto a los demás les agradezco mucho el tiempo que subieron acá el módulo les veo la próxima clase que nos toca ¿qué día? ¿el lunes? no escuché sí maestro el lunes a las nueve perfecto entonces el lunes a las nueve nos vemos cuídense jóvenes tengan un excelente fin de semana gracias maestro hasta luego dale hasta luego cerrando la sesión en este momento adiós